Yeah, Sector Estudios Oye, jajaja, soy el J.D. Esta canción está basada en un hecho real Sí, para mi gordibuena Yeah, quítame la tiza Galletita, tráeme la pista, ¿ve? Yo vengo a la disco buscando gordibuena Ella se me encima, se me pega y se menea Pero te pregunto, ¿tú eres gordibuena? Sí, yo soy gordibuena Yo vengo a la disco buscando gordibuena Ella se me encima, se me pega y se menea Pero te pregunto, ¿tú eres gordibuena? Sí, yo soy gordibuena Baila y bellaquea, yo sé que tú eres una gordibuena Me gusta lo que haces dentro de la escena Mira tú eres buena, no seas inocente pero eres una perra Te gusta el bailoteo, también el cochineo Dentro se perreo y nunca te da miedo Sales de la pista con algo apretado La rusa y tu pantón me quedo asombrado Yo vengo a la disco buscando gordibuena Ella se me encima, se me pega y se menea Pero te pregunto, ¿tú eres gordibuena? Sí, yo soy gordibuena Yo vengo a la disco buscando gordibuena Ella se me encima, se me pega y se menea Pero te pregunto, ¿tú eres gordibuena? Sí, yo soy gordibuena Caminas por ahí y tú les decías Les enseño a los hombres mi tanga amarilla Caminas por ahí y tú les decías Les enseño a los hombres mi tanga amarilla Te mueves al ritmo del pinche perreo Te asombras a muchos con tu sandungueo Te agarra las nangotas y le pasas tus dedotas Te gusta agarrarte para ver como rebotas Sabes lo que haces, pero tú me espantas Te gusta el dinero pero aún así te montas Eres una fresa, nalgona y chichona Eres muy cochina y a cualquiera te devoras Sabes lo que haces, pero tú me espantas Te gusta el dinero pero aún así te montas Eres una fresa, nalgona y chichona Eres muy cochina y a cualquiera te devoras Eres caliente, ardiente y lista como siempre Eres una cusca y esa me me prende Caliente, ardiente y lista como siempre Eres una cusca y esa me me aprende Yo vengo a la disco buscando gordibuena Ella se me encima, se me pega y se menea Pero te pregunto, ¿tú eres gordibuena? Sí, yo soy gordibuena Baila y bellaquea, yo sé que tú eres Una gordibuena, me gusta lo que haces Dentro de la escena, mira tú eres buena Te haces inocente pero eres una perra Te gusta el beloteo, también el cochineo Dentro del perreo y nunca te da miedo Sales de la pista con algo apretado La blusa y tu panto, me quedo asombrao Te mueves a ritmo, de pinche perreo Asombras a muchos con tu sandugueo Te agarran las nalgotas y de paso tus teotas Te gusta agacharte para ver como rebotan Como rebotan If I was a witch Boom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!